¿Quieres piernas grandes y fuertes? No necesitas un gimnasio, puedes entrenar en cualquier lugar. Vamos a empezar con unas zancadas, 3 series de 15 a 20 repeticiones o hasta llegar a la punta del cerro. Es importante también, aquí sobre todo, tener muy en cuenta la posición de las rodillas, que al momento de subir no se vayan a ir ni hacia adentro ni hacia afuera, sino siempre alineadas con la punta de mis pies. Voy a subir y me voy a agachar. Aquí de nuevo, me agacho hasta que mi rodilla quede rozando, en este caso la arena, agachamos un poquito y volvemos a subir. Perfecto. Es importante aquí la cantidad de series y repeticiones, va a depender de qué tanto te cueste. Dos, vamos a hacerlo similar, pero a la inversa. De igual forma, un paso largo hacia atrás y me agacho. Eso es, perfecto. Aquí, 3 series a 4 series de 15 a 20 repeticiones. Perfecto. El descanso para todos los ejercicios va a ser de 30 segundos a 1 minuto entre serie y serie. 3 sentadillas con salto. Vamos a ir hacia adelante y agachamos. Caemos y agachamos. 3 series de las máximas repeticiones que puedas. 3 series al fallo. Agacho, subo y agacho. Agacho, eso es, perfecto. La respiración también. Y por último, vamos a subir corriendo hasta donde lleguemos. Lo más rápido que puedas. Hasta donde llegues, luego descansas aproximadamente 1 minuto y repites 2 a 3 veces más. Esta rutina puedes probarla también en unas escaleras, no hay ningún problema. Y puedes repetirla dos veces por semana. Solamente inténtenla y me dejan en comentarios qué tal les fue. Es una rutina súper intensa, súper matadora. Y realmente te arrepentirás de probarla, pero me agradecerás por los resultados. Déjame en comentarios desde qué ciudad y país me ves para enviarte un saludo en un próximo video. Chau.